Cerdas suaves. Oye, como hablamos de caídas, hoy trataremos de evitar que se nos caiga unos tacos. ¿Unos tacos? Ah, bueno, eso. ¿Quiere que yo la ordene y lo puedo ordenar? No, 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 así déjalo. La que lo tire trae las cocas para el staff. Mañana, en viernes de... ¡Shots, shots, 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 shots! ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¡Pues nomás! Bueno, pero antes de sacar una ficha hay que contestar una pregunta, ¿ah? Muy bien, no pegues. A ver, a ver, ¿quién empieza? Mariana. Mariana. ¿Te han caído en alguna movida? Sí. Tus de nalgas. Pero tienes que desarrollar. Sí, me... ¿Dónde estás sacando? ¿Dónde estás sacando? Sí, una vez me estaba... O sea, ya tenía novio y estaba joven. O sea, tenía como 18, 19. Y que me doy unas veces con el exnovio y que me cachan. Y se madrearon ellos dos, man. Órale. ¿Qué mal lo estás haciendo, Mariana? Mariana, qué pulso. La misma pregunta para mí. Si me han caído en la movida. Ve sacando y contestando. La movida sí te gusta, ¿no? La movida sí me gusta. ¿Y sí? Sí te cacharon. Me cacharon un día... No, tiene que ser. ¿Es dos? Tiene que ser dos o amarillo. O amarillo. Debería. Tiene que ser dos o amarillo. ¿Qué? Ay, cállate. A ver, pero... ¿Qué, güey? Ah, sí, me cacharon un día que me estaba yo... Que me fui de pinta. Ay, esa no es movida. Me cachó el prefecto. Bueno, para mí fue una movida. Misma para mí, ¿no? Sí. Ándale. Este, sí. ¿Sí? Este, mi papá... Yo pensé que estaba dormido, ¿verdad? Y este, no. Y oyó que llegué y luego me cachó ahí en una situación un poco penosa. ¿Qué tan penosa? ¿Qué tan penosa? Y salió en bata con pelos parados y con una pistola. El suodicho huyó y jamás volvía a salir con él. ¿Neta? Sí. Porque su papá lo que le drentó con una... Le dio tantito miedo. Esos eran hombres de verdad. Saludos. A ver, ¿qué otra? ¿Voy o va Mariana? ¿Va Mariana? ¿Tiene la pregunta? Güey, pues, ¿con quién te gustaría caer? ¿Qué es eso? Como que caer, ¿qué? Caer en el delicioso... Ay, no voy a decir. No, sí, güey. Yo no quiero caer en ningún delicioso en el nada. Ay, claro que sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que sacar? ¿Una de estas o...? ¿Una roja? ¿Roja o que tenga este simbolito? No, güey. Eso quisiera decir que te tocaba a ti porque es reversa. Ya, juguémoslo así porque está muy complicado para Mariana. Cállate muy mal. Ay, mira quién habla. ¿Qué? Ya, se va a caer. Se va a caer. Boca, boca. Se va a caer. Uy, maldita son tres veces. Este... ¿Qué? ¿Con quién te gustaría caer otra vez como anoche? Lo que pasa es que... No importa. Este... Sí, súper quiero con mucha gente, pero... ¿Tienen tiempo? ¿El programa dura lo suficiente? Ay, Verónica. Ay, güey, esta me mareé. Ok, salgo a las cinco. Gracias, Isabel. A ver, ¿qué? 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 ¿Con quién me gustaría caer? Con Chayanne, lo he dicho miles de veces. Ay, qué mal gusto. No, muy bien. No, ¿qué te pasa? Mal gusto tendría él si aceptas. Claro, te estoy viendo desgarcidamente todas las guanábanas. Ay, qué maldita son tres. Oye, ¿es tres? Es tres. ¿Se puede con alguien no conocido? Tres o verde. Claro. Es que como estoy viendo Doctor House otra vez, quiero todo con Hillary. Todo, todo, todo. Harían bonita pareja. Con Hillary Clinton. Con Hillary. Ah, con Hillary. Vas, chula. Ah, ¿qué veintes te han caído más pesados? Ay. Bueno, pero saca, sacando. ¿Qué veintes me han caído más pesados? ¿Me cayó el veinte? ¿Es tres o azul? Me cayó el veinte de que la pandemia, no va a acabar pronto. No, hombre, que veintón loco. ¿Qué es ese L? Uno. Uno. Ah, qué bruta. O azul. ¿Qué le dice? No terminó la primaria técnica. No terminó la primaria técnica. ¿Qué veinte me cayó? Que pues no soy el lápiz más afilado de la caja, pero de eso ya hace mucho. Y que no pasa nada, ¿no? Una. Y que no pasa. Tres. ¡Vente! ¡Veinte! ¡No, ya cállense! ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo una? O sea, eso no se hace. ¡Vas, Marta! ¡Vas! ¡Tres! ¡Dose! ¡Ose! ¡Sigan contando si no he contestado! ¡Vas! ¡Contéstala! No he contestado. ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Con una sola mano! ¡Una sola mano! ¡Tres! ¡Dos! ¡Ay, no! ¡Le toca a Mariano traer las cocas! ¡Ay, se me cayó algo! Oigan, vamos a ver, antes de que nos acabe el tiempo, a ver cómo va Mari Carmen, cómo quedó. Vénganse, muchachos. Vénganse, Mari Carmen. Esto ya era insostenible, además, ¿eh? Ah, no. Espérate, espérate. Cuidado, Mariana, cuidado, ¿eh? Sí lo hubiera dado. ¿Pueden saber cómo quedó? ¡Muy bien! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muy bonito! Muy bonito. Lo hiciste, aparte muy natural. Sí, está muy natural. Hay dos técnicas, aquí tiene microblading, que es el famoso pelo a pelo, y acá tiene dos técnicas juntas, que es el pelo a pelo, con un ligero efecto polvo, como si fuera un pequeño maquillaje ahí. ¡Es increíble! ¡Gracias! ¡Gracias!